Hola amigos de Cuerpos Perfectos, estamos en un vídeo más de esta semana y hoy vamos a hablar también de un tema de actualidad por desgracia, por desgracia, no tenemos buenas noticias últimamente. Ha muerto un nuevo culturista, un profesional de la Pro League, tercero en el Arnold Classic, Luke Sandow, y tenía 30 años. Realmente es uno más de los culturistas que están muriendo, bueno, últimamente quizá al haber más posibilidad de transmitir la noticia más rápido y tal, parece que haya más que se mueren, pero bueno, no se mueren más culturistas que médicos, que enfermeros, que abogados, que conductores de camión. Lógicamente, el porcentaje de culturistas muertos es un porcentaje más o menos parecido a los porcentajes de fallecidos en cualquier otra profesión. Porque aquí hablamos de un profesional, ¿de acuerdo?, que tiene 30 años, que esto es raro, que no es raro, la gente muere a cualquier edad. Cualquiera puede pasar un paso cebra y puede pasar una camioneta de reparto de Coca-Cola, es decir, y te revienta. Cualquiera puede pasar por debajo de una obra, le puede caer un tocho de un séptimo piso y le abre la cabeza. Y puede tener 7, 10, 20, 50 años. A veces nos gusta poner el dedo en la llaga, nos gusta, como digo yo, rebuscar en la mierda, mover la mierda. Se meten de todo, van hasta el culo, fíjate, no es normal esa masa muscular. Parece que estemos deseando, parece que estemos deseando el mal ajeno, que a alguien le pase algo malo. No siempre, no siempre, yo diría que casi nunca, las muertes de atletas, en este caso culturistas, sean debidas al uso de ninguna sustancia en particular. Que puede darse el caso, no decimos que no, pero también hay gente que muere por una sobredosis de droga, de heroína, gente que muere al tomarse anfetaminas teniendo problemas cardíacos, puede pasar en la población general también. Pero claro, un culturista llama la atención, su físico es un físico llamativo, un físico envidiable, envidiado. Ya hemos dicho que la envidia es el refugio de los débiles, es al final que hago una admiración en negativo. Lo que a mí me gustaría ser, pero con que yo no tengo cojones para serlo, pues lo critico y despotrico de ello. Es engañarse a sí mismo, al fin y al cabo, es la infelicidad. La envidia es la infelicidad para aquel que la padece. Y el envidiado suele ser alguien que tiene cosas, bienes, virtudes, capacidades que son envidiadas por el que envidia. Quiero decir que el que envidia no se ve capaz de conseguir lo que tiene el envidiado. Con lo cual es ya una demostración del fracaso de uno mismo. Yo desde aquí me gustaría decir que correr rumores también sobre la causa de la muerte de cualquier culturista, en este caso, ya que estamos hablando de lo que es nuestro sector, correr rumores. Entonces, todo el mundo, ¿de qué ha muerto? Es lo primero que se te ocurre, ¿no? ¿De qué ha muerto? Bueno, también descanse en paz. Gente que es más prudente también, mucha gente más prudente. Pero alguno, la curiosidad insana. Y luego, claro, lo dices y dices, no me preocupes, no podré preguntar de qué ha muerto. Sí, sí, pero es que realmente, realmente, eso tiene que quedar en la privacidad de la familia. Si la familia no lo quiere hacer público, pues se sabrá. Si la familia no lo quiere hacer público, pues no tiene por qué saberse. Y en locuraciones y pensamientos de cualquier tipo negativo, en el sentido de que al fin y al cabo se intente hacer una especie de mancha o de desprestigio de lo que es el culturismo de competición en sí, no deja de ser una cerdada por parte del que lo intenta, aunque sea inconscientemente. Yo siempre he pensado que aunque hay mucha gente que te sigue, que te valora, que te aprecia por tu afán de intentar enseñar, por tu afán de enseñar gratuitamente sin que la gente sea engañada. Ya este canal, Cuerpos Perfectos, es un canal gratuito. Solo suscribiéndose tienes noticia de todo lo que sale. Incluso sin suscribirte puedes verlo en YouTube, cualquier vídeo sobre cualquier tema específico respecto ya no solo al tema del culturismo y a la nutrición, sino también respecto a veces a problemáticas, lesiones, enfermedades. Y también, a veces tenéis momentos de humor, de cachondeo, momentos de reflexión filosófica, como algunos mantachado de filósofo. Bueno, ese tío solo hace que filosofar. Filosofar a veces puede ser despectivo, pero filosofar con inteligencia, intentando acercarnos un poco al entorno y racionalizar y razonar sobre el porqué de las cosas no es ninguna tontería, sino que es la base del desarrollo personal de cada uno. Desde aquí, Cuerpos Perfectos, siempre hemos intentado que no solo cultiveis vuestra mente, sino que además luchéis por ser más inteligentes. Y la inteligencia se potencia con la cultura, la lectura y el aprendizaje. Eso al final, junto con la experiencia, lo hemos dicho muchas veces, os convierte en sabios. No seáis mediocres. La sociedad actual es mediocre. La sociedad actual no reconoce el valor de la gente que realmente tiene conocimiento y aporta. Aporta sustancia, aporta calidad de conocimiento. La gente de hoy en día es muy superficial. Solo tienes que ver con la cantidad de youtubers, influencers, que se autodenominan. A veces más es curioso, uno dice, es que soy... Ya lo eres. No hace falta ni certificado, ni hace falta ganar nada para ser algo. Y encima hay gente que lo sigue. Esto siempre es lo mismo. El siglo XXI se ha convertido en la época del Internet, de las redes sociales, de los posts, de las reflexiones. Cualquiera reflexiona, cualquiera postea, cualquiera habla. La mayoría de veces sin conocimiento de causa, sino un vocabulario más o menos elaborado que permita que el interlocutor o el que escucha pueda aprender, sino que a veces son lenguajes soeces, lenguajes burdos, vulgares, que también te acercan más a la población en general, que por desgracia, cada vez tiene menos nivel cultural. Yo lo que quiero, lo que pretendo desde el programa, yo ya no pretendo, yo ya no pretendo que todo el mundo me respete y me valore. A la cara sí, lógicamente. Porque hoy en día cualquiera puede ponerse un perfil y empezar a decir gilipolleces. Pero sí que me gustaría que muchos de los que me escucháis, o todos los que me escucháis, que seáis un poco racionales y captéis un poco lo que digo, entendáis que a veces alguien como yo se puede sentir defraudado. Y lo he dicho a veces. Lo mismo que le pasó al Doctor Manhattan en Watchmen, que es una película, pero es una miniserie de 12 capítulos de DC Comics. Superhéroes. Lo mismo que le pasó al Doctor Manhattan también me ha pasado a mí. Realmente la raza humana decepciona. Aún así, hay gente que vale la pena. Seguimos con el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!